Yemi, buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal, soy Dasiel y me acompaña Killing ahora mismo en Overwatch, lo cual es la primera vez en mi canal que sucede así. Sí, yo creo que sí. Sí, ella cree que sí. Iba a jugar con Mercy, pero esta buena mujer me ha dicho que por favor me cambie, así que voy a ir con D.Va. Sí, seguro que es un hombre. Ahora mismo es una mujer. Entonces yo que soy un hombre muerto. Sí, tú eres Reaper. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Estoy jugando ahora mismo con D.Va, porque es que no teníamos más... Y me voy a tener que cambiar a Reinhard, me da a mí. ¿Sabéis que os digo? Pues adiós. Sí, me voy a tener que cambiar de personaje. No pasa nada. No me odiéis. Yo me voy. Vale. Por los sitios, por los rincones y a atacar por detrás. Venga, dale. ¿Sabes que tenemos dos Reaper, no? Tenemos también a otros. ¿Así? Sí, no eres el único Reaper. Joder, qué cabrito. No pasa nada. Esto de repetir personaje, yo lo he llegado a ver con cuatro en enanos. LOL. Sí, con cuatro enanos. Bueno, no pasa nada. Vamos para allá. Cabrita. Mierda, ya morí. Intenta durar. Sí. Venga, vamos para allá. Estoy ahora mismo con Reinhard y lo voy a poner aquí. Ponte, ponte detrás de mi escudo. ¿Qué estás? ¿Con Reinhard? Sí. Voy. A ver, ¿dónde estás? Pues voy a ir. Vale, ya te veo. Ya te veo. Hay un Hanzo arriba. Muere. ¡Hala! Martillazo que me ha pegado. Ah, no, ha sido la otra. Va, me acaban de matar, pero yo era una eliminación. Split. Vale. Ya tengo la ulti, así que... Vale. Pues venga, vamos para allá. Venga, vamos. Tengo ulti yo también, así que los intentaré ver juntitos. Y entonces... Venga, ¿dónde estás? Estoy aquí detrás. Esperad que llegue yo. Joder, si tienes ya más skin que la leche, tía. No, tengo poquita. Quiero comprarme cajas. ¿Vas a gastar dinero en cajas? ¿Entonces? Está el Hanzo ahí. Sí. ¿Por detrás? ¿Lol? Estaban atacando a nuestra... Voy a matar a Hanzo. Mierda, me lo han jodido. Venga, vamos. Ven por aquí, aquí. Voy. ¿Dónde estáis? Vale, te veo. Jugadón, jugadón. Vale, a ver si puedo ir donde Hanzo y lo mato y así os quito el franco. Ya está, esto es nuestro, ya esto es nuestro. ¡Bien hecho! Tin, 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 tin. ¿Por qué me pongo a cantar? No tiene sentido. No pasa nada. Muy bien. Venga. Pues el del otro Raper tiene... La skin. El que me gusta, la skin que me gusta. Yo la tengo también. Joder, tío. ¿Tú qué no crees ya en el juego? Junkrat. Pero ya ahí no puede hacer nada. Yo sí. Joder, hijo de mierda, me bajó. Retroceder. Ay, mierda. Me metí. Muy mal, ¿eh? Yo ya sé que es juego muy mal. Si, ¿verdad? A ti. Por favor, ¿pero qué hace? ¿Qué hacía esa buena mujer? Mira, la mataste tú. ¿Quién? Por detrás. ¿Cómo andaste a volar, tío? ¿Pero qué se cree? ¿Tienes ulti? Sí. Ay, mierda, me aturdió el tonto este. Me jodió. Carajo. ¿Qué, tenía dos? ¿Quién? ¿Hansu? ¿Dos Hansu? Igual se han cambiado. ¿A dónde va? Mierda. Es algo que yo creo que no deberían de hacer. Igual lo de cambiar durante la partida. No, no, lo de cambiar está muy bien. Y no lo deberían de evitar. No. No. Nos estamos haciendo masacre, ¿eh? ¡Perfecto! Dios mío, genial. Estoy on fire. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Eh! Dasi, dasi su on fire. Hostia, ¿dónde me he subido? Tengo ulti. Vale. ¿Tienen un portal? ¿Dónde? Voy a cargar. Vale. ¡Dale, dale! ¡Ganamos la partida! Ya no le da tiempo ni llegar. Ganada, ganada. ¡Ya está, ya está! Y ya está. Pues eso está hecho. ¿Qué metido? Es que metido es matado a 10, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien jugado, pues nada. Y me ha salido mal la ulti, tío. Pensé que iba a salir yo. Qué lástima. Creo que va a salir en la que sí. En la que yo me voy aquí en Potter también. aquí me llevo a Reinhardt joder, como lo ha salido, tío es la que te dije y lo tenías listo pues nada, oh, oro en eliminaciones y plata en daño si es que si es que hace ahí el épico pues nada, ya lo dejamos por aquí, voy a votar a support y hasta la próxima partida Kylan, gracias por acompañarme mira, Victoria, tú que siempre te quejas que si yo te llamo guau 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 pues ya has visto, así que hasta la siguiente que todo vaya muy bien y ya nos vemos por aquí y por ganar un montón, y por primera victoria del día un montón, ya me quedaba nada de subir, así que saco ya de aquí hasta la próxima y gracias por acompañarme chao chao